Ay, parcero. ¿Cómo se va a encontrar la sapo? Esta va ahí. ¿Alguno conoce este animalito? Marica, llovió. ¿A qué huela la marica? Impresionante, ¿verdad? Este animal. A mí me parece hermoso. Es impresionante cómo se luce, cómo... cómo es, cómo tiene como su aerodinámica, su cosa, su cabeza. Es el insecto más extraño que yo he visto. No sé ustedes, los seguidores. Qué hermoso. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.